...Córdoba, 5 de junio de 2035... ...temperatura exterior, 56 grados centígrados... ...como alcaldesa les comunico que en 14 días... ...todos los vecinos y vecinas de Córdoba... ...deberán abandonar la ciudad... ...Córdoba no es un lugar seguro para vivir... ...la gente no está sorprendida porque ya se habían ido... ...otros no tenemos más remedio que quedarnos... ...no hombre, no se trata de un toque de queda... ...sino de una prohibición absoluta... ...nuestros hombres están preparados para intervenir... ...si fuera necesario. 25 grados, una producción de Radio Córdoba... ...con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. ... ...no es una producción de Radio Córdoba... ...o no es un lugar seguro para intervenir... ...como alcaldesa.